En la cruz Escándalo de salvación está Jesús Después de tanto perseguirlo He aquí cumplido lo que el pueblo sin cesar y con ardor reclamaba En la cruz, victoria del amor Habla Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen Nadie ama más que aquel que perdona a quienes lo han condenado Oh Jesús, tu sacrificio llega hasta mi corazón Y no sé cómo decírtelo Yo te amo Y no puedo más que contemplar el misterio De la cruz Oh Jesús Tu sacrificio llega hasta mi corazón Y no sé cómo decírtelo Yo te amo Y no puedo más que contemplar el misterio De la cruz ¿En dónde estás tú, Jesús? Esta es la prueba del amor Que no se puede comprender El amor es interior Más intenso y más interior La fuerza de Jesús Al portar esta nuestra cruz Viene de su interior Es la fuerza del amor La victoria del amor Claro Es la fuerza del amor Urata La fuerza de Jesús Una fuerza de Jesús El amor Tú Ser la fuerza Gracias por ver el video.